Hoy que te vas, ni me atormento ni me lleno de tristeza Por el contrario me da risa tu torpeza Porque yo sé que arrepentida volverás Y ya verás que adonde vayas sufrirás por mi cariño Recordarás esos momentos tan divinos Y has de querer tener mi cuerpo junto a ti Y ya verás que nuevamente volverás aquí conmigo Arrepentida estás por lo que hiciste Y quieres mi perdón porque estás triste Que te perdone Dios que es bondadoso Porque de mí jamás esperes con pasión No se me puede quitar esta maldita costumbre Siempre me de enamorar Aunque sepa que se sufre Me acaban de traicionar Y ahí voy otra vez de nuevo Voy a llorar mi desgracia Para arrancarme tu amor Y en vez de copas de vino Voy a beber mi dolor Dicen que ya no me quieres Quiero saberlo por ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo de ti Ya no tengo corazón Llegaste tarde Y no vuelvo yo a querer Como te quise Por lo mucho que sufrí He decidido No volverme a enamorar Buscar olvido Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Ya no lo podré olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que yo sí sé decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Yo sigo enamorado Todavía Como si este fuera El primer día Ha pasado el tiempo Y sin embargo Este amor que siento No ha borrado Y yo no sé hasta cuándo Tú me darás la villa De sentirte mía Nada más tú puedes Arrancarte mi alma La melancolía Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida Pasada que siento Reprocharme El haber sido así Cuando un cariño Se va No llores Porque se ha ido Lo mejor Es el olvido Aunque te duela Olvida Humillarme Humillarme yo ante ti Nunca lo esperes Es más fácil Que me muera de dolor Que te quise Que te quiero No lo niego Que gozamos Que gozamos Muy felices Nuestro amor Empezamos Los dos juntos Un camino Muy difícil De llegar Hasta el final Y yo no sé Hasta cuándo Me darás la villa No sentirte mía Nada más tú puedes Arrancar de mi alma La melancolía No sentirte mía La felicidad No sentirte mía Es más fácil No sentirte mía No sentirte mía Es más fácil Por favor No sentirte mía No sentirte mía Gracias por ver el video.